Los Estados Unidos brindarán entrenamiento a ex pilotos y fuerzas especiales afganas para trasladarlos a Ucrania, donde lucharán contra las tropas rusas. La agencia rusa de noticias TASS, citando a una fuente militar diplomática, ha informado este lunes que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, reclutó a los operadores afganos de aviones de combate que huyeron a los Estados Unidos y tras brindarles entrenamiento, los enviará a Ucrania a través de Polonia. Como sabemos, el Pentágono comenzó a reclutar ex pilotos afganos que viajaron a Estados Unidos junto con los estadounidenses hace un año, ha indicado la fuente bajo condición de anonimato y agrega que el entrenamiento se ha iniciado en California. De acuerdo con la publicación, la medida estadounidense involucra no solo a los ex pilotos sino también a otros afganos que sirvieron a unidades especiales, a los que también se les ofrece firmar un contrato que implica el posterior despliegue a la zona de combate en Ucrania ha precisado. Mientras tanto, según las fuentes rusas, ha considerado que estas medidas no afectan el resultado de la operación militar que lanza Rusia en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, teniendo como la meta principal la desnazificación del país eslavo. Todos estos intentos histéricos de tapar agujeros solo pospondrán un poco la catástrofe militar del régimen de Kiev y la política de sus patrocinadores en Washington, sin embargo, no afectarán el resultado final, ha resaltado la fuente rusa. Ya con anterioridad, la agencia rusa de noticias Sputnik, fundamentándose en una fuente con conocimiento del asunto, informó que los Estados Unidos se estaban preparando para enviar a Ucrania ex militares afganos. Washington también ha destinado cientos de millones de dólares en envíos de armas a Ucrania, esto mientras que Moscú advierte de que Occidente está poniendo a riesgo su propia seguridad al entregar sus militos de armas a Kiev. De acuerdo con la información que les he presentado, no olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.